Hola amigos, hoy vamos a hacer frijol con puerco. Una tradición que hasta hoy perdura en Yucatán es como el frijol con puerco los lunes. Te puedo asegurar que es un festín culinario. Si quieres visitar Yucatán, este es un platillo que tienes que probar. Ahora vamos a ver los ingredientes. Un kilo de costilla de cerdo. Seis cucharadas de aceite de oliva. Un chile verde. Una cucharada de consomé de pollo. Tres dientes de ajo. Media cebolla. Un litro y medio de agua. Medio kilo de frijol que remojamos toda la noche. Una cebolla morada. Un chile habanero. Dos jitomates, un ajo y un cuarto de cebolla. Y perejil chino. También necesitamos tres rábanos. Prendemos la ninja en sauté y en jai. Dejamos que se caliente. Cuando la olla ya está caliente, agregamos el aceite. Esperamos un poco a que se caliente. Y vamos a ir colocando los trozos de carne. Esto es para sellarla. Vamos a dejar que poco a poco se vaya sellando la carne. Y mientras tanto, le vamos a agregar los dientes de ajo. Después vamos a agregar la cebolla. Y volvemos a revolver todo. Ahora vamos a agregar el consomé. Yo ya no le pongo sal. Pero si a ustedes les gusta poner un poquito más salada la comida, pueden agregar una cucharadita de sal. Esperamos un poquito para que termine de sellar la carne. Y cuando ya vemos que está sellada la carne, vertemos el frijol. Removemos. Y agregamos el chile, quitándole el rabito. Y el agua. Mezclamos todo muy bien. Y ahora vamos a tapar la olla. Checamos que la válvula esté del lado de sello. Vamos a configurar. Prendemos la máquina. Ponemos Pressure. Después High. Y ahora seleccionaremos el tiempo. El tiempo van a ser 40 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, abriremos la tapa. No sin antes checar que la válvula esté ya sin dejar salir vapor. Como podrán ver, ya quedó nuestro frijol con puerco. La carne está muy bien cocida y el frijol está también cocido. Ahora vamos a preparar la salsa. La salsa y el rábano se le ponen a la hora de servir el platillo. Preparar esta salsa es muy sencillo. Ponemos un comal. Lo calentamos. Y ahí ponemos los dos jitomates. Para que se empiecen a dorar junto con el chile, la cebolla y el ajo. No se les olvide al jitomate quitarle donde sale el rabito. Vamos a estar muy pendientes sobre todo del ajo para que no se queme y se pueda amargar. Constantemente vamos a estar moviendo en el comal los ingredientes. Hasta que queden todos tostaditos. Una vez que ya está todo tostado, lo primero que vamos a hacer es tomar el ajo y aplastarlo en el molcajete. Lo vamos a triturar lo mejor que podamos. Agregamos un poquito de sal para que nos ayude a hacer más fácil esta trituración. Vamos a hacer lo mismo con el chile. Lo colocamos en el molcajete y lo empezamos a triturar. Ahora agregamos uno de los jitomates. Y también los aplastamos lo más que podamos. Podemos ayudarnos con un cuchillo para que sea más fácil. Y después ponemos el otro jitomate también a triturarlo ahí. Tenemos que desbaratarlo lo más que podamos. Si se fijaron, el jitomate iba con cáscara. No se la quitamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora agregamos la cebolla, si prefieren los trozos enteros o los pueden partir en pedacitos chiquitos para que sea más fácil y hacer la trituración. Vamos a estar constantemente aplastándolo hasta que prácticamente queden en trocitos muy pequeños todo. Por último, le vamos a agregar el perejil. Hay personas que no les gusta el perejil y ponen cilantro. Es al gusto. En este caso nosotros vamos a usar el perejil porque es el que tenía. Y de las dos formas queda muy sabroso. Y lo terminamos de triturar todo. Esta salsa no queda como en la licuadora, obviamente. Quedan pequeños trocitos, que pueden verlos. Después vamos a cortar un poco de cebolla morada. Y la picamos. Lo más finamente posible. Para agregársela a la salsa. Esta ya no la vamos a triturar, solamente la vamos a agregar. Ahora vamos a picar el rábano en cuadritos pequeños. Y va a ir aparte. Cada quien le pone al gusto la cantidad que quiere de rábano. Es cierto que este platillo es típico de Yucatán, pero el origen del mismo es un poco incierto, aunque algunas personas piensan que es de influencia cubana. Por último, serviremos el frijol con puerco en un plato. Y vamos a agregarle un poco de salsa. Hasta el gusto. Acuérdense que el habanero pica mucho. Y aunque pusimos solo un chile, es picoso. Y le agregamos un poquito de rábano. Y nuestro platillo quedó perfecto y listo para comer. Provecho. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la próxima. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.